Aquí está la trulla Aquí está la trulla Aquí hemos venido A ver el error Que tiene escondido A ver el error Que tiene escondido Si no me das de beber Lloro Si no me das de beber Estamos en la casa De la familia Pérez Estamos en la casa De la familia Pérez Canta que te canta y nada que se bebe Canta que te canta y nada que se bebe Si no me das de beber lloro Si no me das de beber lloro Saca la botella vamos a brindar Pa' arriba, pa' bajo, pa' al centro, pa' adentro Pa' arriba, pa' bajo, pa' al centro, pa' adentro Si no me das de beber lloro Si no me das de beber lloro Adiós que nos vamos a casa de los cones Adiós que nos vamos a casa de los cones Canta que te canta y nada que se come Canta que te canta y nada que se come Canta que te canta y nada que se come Canta que te canta y nada que se come Canta que te canta y nada que se come Canta que te canta y nada que se come Canta que te canta y nada que se come